Seguimos acá en un nuevo día, celebrando el mes de la herencia hispana y qué mejor manera que también resaltar el talento y la influencia de aquellos que nos entretienen con su talento en las redes sociales. De hecho, Verónica Albornoz está con alguien que ya es súper conocido en Nueva York, así que cuéntanos de quién se trata. Hola, Vero, buen día. Muy buenos días. Yo estoy complacida de celebrar este mes de la herencia hispana con una personalidad que se ha convertido en todo un influencer en las redes sociales. Ya habíamos conocido un poquito la historia de De Bon, este pintor que ya ha resaltado con sus pinturas espectaculares. Pero ahora, De Bon, yo te quiero preguntar de qué manera tú te estás haciendo mega famoso. Ya sabemos que en TikTok tienes ya más de 46 millones de vistas en tus pinturas. ¿Cómo lo has logrado? Sí, hola, ¿cómo estás? Yo me subí en TikTok hace dos meses y comencé a poner mis dibujos y comenzaron a subirse a los millones de vistas. Te conocimos el año pasado, De Bon. Y para mí era muy importante destacar que tú venías de unos orígenes muy, muy humildes, como tú decías, de pobreza. Y que tú estás a través de tus pinturas, pues estás influenciando mucha más gente. ¿Qué significa para ti ser tan famoso ahora en TikTok? Me siento tan bendecido. Y ahora tengo muchos jóvenes que me siguen y le quiero señalar que yo vengo de La Progresa y del South Bronx. Y si yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer. Es importante, De Bon, saber de qué manera tú te miras, te proyectas en el futuro. ¿De qué manera tú sientes que el TikTok o todas las redes sociales te van a ayudar para tu carrera profesional? ¿De qué manera? Ahora tengo mucha gente que me ven y que me quieren ayudar. Yo sé que eso me va... Ahora estoy bien convencido que yo voy a hacer la arte para el resto de mi vida. Descríbele a la gente que está en todo el mundo de qué manera tú estás inspirando a la gente, pero también maravillando a la gente que se monta en el tren y que sale con un arte tuyo, por ejemplo. ¿Cómo lo estás haciendo? Oh, sí. Muchas veces yo dibujo a gente y ni saben que lo dibujé, pero a veces se lo doy el dibujo y todo el mundo se pone bien feliz. En los trenes, me imagino, ¿verdad? Sí, en los trenes, sí. ¿Y qué dice la gente cuando dice, ay, tú me estabas dibujando? Dicen como, wow, no lo puedo creer. Pero también, Devon, a ti te han caído por sorpresa de que te haya contactado esta gran compañía como es TikTok. ¿Cómo lo hicieron? Cuéntame. Yo me subí en TikTok y en como dos meses yo gané dos millones de seguidores bien rápido y TikTok me contestaron y me contaron y me quería poner en un Latinx Trailblazers. No te creo. Oye, ¿qué significa eso? Yo soy como un, ¿cómo se dice? Un pioneer. ¿Eres un pionero? Yeah, para los latinos, para TikTok, como para darle un ejemplo. Y era tan rápido así, dos meses. Óyeme, ¿y qué significa y qué significa para ti el haber estado en estas pantallas gigantes? Porque a ti te sorprendieron TikTok en que ahora está Devon en las pantallas más importantes del mundo como es Times Square. Me siento como un orgullo, pero ahora muchas cosas que me estaban pasando como día al día al día. Después de TikTok era como back to back y ahora no sé cómo me siento y lo miro y digo, ni lo puedo creer que soy yo, es como otra persona. Cuando tú empezaste a tener esas vistas, ¿cuál fue la fotografía que ganó? ¿Cuántos millones de vistas te agarraste en la fotografía que más has tenido cuenta? Ok, tengo uno que yo dibujé a alguien y el más grande era 46 millones. 46 millones, bueno, yo quiero que 46 millones de personas me conozcan. Dime tú cómo me pongo para que tú me hagas una fotografía y ¿en cuánto tiempo? En como, I don't know, 10, 20 minutos. Ok, dime cómo me pongo. Y así me voy a la casita de un nuevo día. ¿Cómo me pongo, Devon? Devon, dime, ¿cómo me pongo, corazón? Si puede quitar la mácara. Ah, un ratito nada más, ¿ok? Y eso, un ratito. ¿Y ahora? Y después mira como por allá. Ok, ahí va, uno, dos y tres. Verónica, qué afortunada sos que vas a tener ese dibujo de Devon, cuánto talento hispano. Y nosotros vamos a estar pendientes de cómo es el resultado final a lo largo del programa. Vamos a estar conectándonos con Verónica, con Devon, para ver cómo va ese talento hispano. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción!